¡Hey! ¡Hello! En el video de hoy vamos a consentir a papá. Hablo despacio porque ahí está la privada, él y Ania Julia. La dinámica va a ser, hice estas como papelitos en los que le voy a dar a elegir, pero él va a estar volteado, o sea, yo lo voy a voltear así y él va a elegir de esta manera. Lo primero es que le compré un pastelito, ya es de mañana, ya es otro día, anoche a las 12. La verdad nos quedamos dormidos, nos dormimos temprano. Pero primero voy a empezar con esta dinámica, creo que ya vieron el nuevo integrante. No le quiero poner nombre porque si le pongo nombre me encariño, se va a juchito. Entonces vamos a iniciar. Para cuando llegue se va a pagar. ¡Ya llegué! ¡Era mi amor! No tuve, no pude hacer un pastel con los, ¿cómo se llaman? No tengo gancitos que me hiciste, pero sí tuve tiempo de llegar a una pastelería y comparte un pastel. Estas son las mayanitas que he cantado. Ania Julia a los papis, más nalgones, se las cantamos y así. ¿Ya? Porque traen un pleito ahorita, hasta abajo se escuchaba su pleito, ¿no? Mira. Es día de tu papá, tienes que tratarlo bonito. No, espérate, espérate. Va a haber una dinámica el día de hoy, tú. Dice varias cartulinas en las que vas a elegir, pero no vas a mirar lo que dice, las opciones. Bueno, no sé si has visto las dinámicas así que han hecho en TikTok y cositas así. Bueno, la primera va a ser, ya va a empezar, ¿no? Pero, ey, ey, señora, señora, el día del niño ya pasó. ¡A la chingada! Volteate. ¿Volteate? Cierra los ojos. Sí, cierra los ojos. Hay dos, hay dos opciones. Agarra la de abajo o la de arriba. Agarra la con tu mano, suelta la nebula. ¿La de abajo? ¿Esta es la de abajo? Sí. ¿Esa? Ok, ya. Esa era mordida, la otra era embarrada. Te tocó suerte, muérdelo pues. ¡Ay, Dios! ¿Lo mordemos, amor? ¿De dónde será? ¿Tú? Antes del desayuno, fíjense. ¿Está rico? ¿Otra mordida? Otra, otra, otra. ¿Eso es para que ande con pila todo el día? ¿Y sí? No, ya no. ¡Ay! Hay que bajarla de la cama. Ya, hija. ¿Otra vez elige? ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? ¿Qué suerte tienen los que no se bañan? El otro te iba a hacer chilaquiles y machaca y cositas así. ¿Y ni modo fue lo que te tocó? Pues sí, aquí no vamos a hacer trampa, ni modo. Yo chingué, voy a pedir entonces. Vamos a pegarle una mordidita a usted y yo en lo que... En lo que... En lo que su papá fue a sacar el topo. ¡Ya, mi amor, mentirate! ¡Y tu mami y tu gairo! Anoche llegué a la tienda a comprar machaca para hacer chilaquiles suizos. ¡Ay, no! La cambié por un esquité con mayonesa, con mucha mayonesa. Sigue enojada por lo del pastel. Ya pasaron 20 minutos. Sigue enojada por lo del pastel. Les decía, yo llegué para comprar, para desayunar. Para chilaquiles, que machaca, que huevito. Llegué para comprar todo. No cabe duda que uno propone y Dios dispone. Ya. Sí te voy a cambiar por un esquité. Aquí ya lo de la segunda cartita. ¡No! Ya, quiero que miren la belleza que están viendo mis ojos de pies a cabeza. No puedo ser tan egoísta. ¡Volteate! Bueno, no, o sea, no tanto, pues. Era nada más de... Bueno, ¿de qué es ese que sigues? No te voy a decir. Ya. Agarra uno arriba o abajo. Agarra uno arriba. ¿Arriba? ¿Arriba? Sí. Ok. Míralo. ¿Qué? Ahora los regalos de una vez. ¿De una vez? Sí, de una vez, pues. Son tres regalos. Aquí tú. Y... Vamos a abrir el más chiquito. El más chiquito primero. Ese es un detallito. Ok. Sácalo. Y ahora mismo a ver. Mira. Gracias. Más chiquito. Se ríe, se ríe. ¿Es para ti, mi amor? Falta camadas y hijas chiquitas porque ya está rico aquí. A ver. ¿Y qué iPhone es ese? Amarilla, el 13. Ah, ok. Sí, sí, lo pedí para el 13. Ok. ¿Y qué dice aquí? Es increíble todo lo que puedes lograr cuando lo intentas. ¿Esto es el pedazo o cuál? ¿Porta café? Pues, no sé. Yo miré el emoji en WhatsApp y le dije que dibujar un caballo. Ah, bueno. Va a ser el que tú quieras. Puede ser el Spirit si quieres el caballo cojero que tiene mi papá en el rancho. Bueno. Ah, mírala, Ania, ya elige el que vas a abrir ahora. Voy a ponerlo a ver. A ver, ¿cómo se mira? Ay, se mira bien chila. No, más belleza todavía. Mira. Bueno. Métele nitro, papi, porque tengo hambrecita. ¿Cosigua? ¿Cuál? ¿Este o este? Este. Yo te iba a decir ya que volvamos a los labos. No, pues, tocó en el papelito ni modo. Bueno. Ahí vas a andar con cuidado con él, de cuidado con el perro seguramente. Voy a comprar el chaval. Chica, porque como dijiste que ya te ibas a poner a dieta y como ya estás a dieta, ya vas a hacer. Me dio miedo, te hubiera pedido extra chica. Y apareces William Levy de aquí. Yo te miro, yo pienso que... No, la neta, te digo algo. Te miras bien sabroso en el video. Vamos por más. Si Dios quiere, por el favor de Dios. Es divino. Aquí está bueno, aquí está bueno. La caquita se le hace doyosa. Está a mi cara. Chingada madre. Como no se sacó el día del padre, no me voy a dejarla ahí. Ay, güey. Están fresones. También perros, ¿verdad? Sí. Están perros. Y aparte, ¿no tenías tenis color blanco? Sí, los otros me arreglaste tú. ¿Cuáles? Los de Benchy. Ah, pero son blancos con negro, mucho negro, pues. Y esos son más... Pero domina el blanco, vaya, para que me entiendas. Y le quedan a la playerita. Y ya. Yo no te fui a regalar una camioneta, pero esos regalos, pues, están bonitos. Sí, están muy perros, la verdad. Tienen los suyitos, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Es, pues, la carta de autenticación, de que es original. De que no te lo compré en esos puestecitos de allá, te pito. Espérate, te voy a dar otros. ¿Volteate? ¿Otro papel? Sí. Estos son los otros. ¿Qué? ¿Cómo venía? ¿Así? No. ¿Otro de esos de arriba? Voltea, nada más voltea la cara. De arriba. Ay. ¿Qué? Pues, abro, miren. Vale, por un beso. Y ve lo que decía este. Ay. Pobrecillo. Ay, mi mami. Ay, y si. Y si, que se acaba el de abajo. Pues, te iba a llevar a comprarte lo que tú quisieras ahorita. Híjole. Mi mami. Dámelo, se lo guarda a mi papá. Él va a tener una oportunidad también. Estas eran las otras cartas que tenía que adivinar Kevin, elegir. Pero, como nos dijeron que hicieron barbacoa en la casa de mi abuelo y quiero ir a dar el regalo a mi papá, pues no vamos a desperdiciar una barbacoa. Seremos muy pendejos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir por barbacoa. Estas ya no van a existir. Y estas son para mi papá. Ahorita se las voy a dar. Y a Kevin todavía le quedan unas cartitas más por elegir. Son otras dos nada más. Ahorita en el camino para allá le voy a dar a elegir otra. Ya estamos por nuestros terrenos. Ya andamos en Tres Ríos. Vinimos a comprar primero el regalo para mi suegro. Los cinco años que tengo con Kevin. Son los mismos cinco años que el regalo del Día del Padre se lo ha comprado el puro Día del Padre. Entonces, ahorita él se bajó a comprar eso de que íbamos a ir a recoger un pastelito que le voy a dar a mi papá para hacerle lo mismo de los cupones, de que embarrar el pastel o mordida. A él también le dice lo de vale por un abrazo, vale por un regalo más. A mi papá solo le compré un regalo porque él es un poquito más chiquioncito. A Kevin ya le es el modito, ya hace lo que le gusta, ya me hace sus gustos bien y todo. Mi papá es un poquito más chiquión, pues es un señor. Entonces, yo sé, a lo mejor yo no les puedo comprar el regalón que ellos me compraron, ¿verdad? El Día de las Madres. Manda, hija, ya está enfadada. Es que Kevin ya tardó un poquito adentro de la UTI comprando y esta ya se enfadó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les decía, yo no les puedo dar el regalote que ellos me dieron a mí el Día de las Madres, ¿verdad? Pero lo que les doy es de todo corazón y con mucho gusto y así. Entonces, sigan viendo el video para que vean también el regalo de mi papá y eso. Y los demás cupones que le voy a dar a Kevin también. ¿Te lo querés comer? Es mío, es mío, es mío. ¿Le va a querer dar mordida junto con mi papá ahorita? Papá, pero te toca, tú regalo. Pero vamos a jugar con unas cartitas, el Kevin también jugó, te toca a ti. Pon la cara de lado, voltea de lado. No, mire, agarraba el de arriba o el de abajo los papeles. El de arriba, léelo. En barra de pastel. En barra, sí. Pues no, a ti, tú eres el papá. Yo quiero. Tú. No, muérdele. No, le tienes que morder. Muérdele, todo eso sí. Sí, la Victoria te va a empujar. Muérdele. Yo quiero, yo quiero. Otra vez, ponte la cara de lado. Ey, espérate. Ajá, y agarra uno, el de arriba o el de abajo. Este sí te va a gustar. Igual. Este es el de arriba, me tocó mal. Un desayuno. Este es el que fuimos la otra vez, sí que te gustó. Yo en la siena San Antonio, no, y ya fuimos. Otra vez. Ya, volteate. Queda uno. El Kevin a este no le atinó. Ahora va a darle guapo. Vale por un abrazo. Ah, espérale este. Vale por un regalo más. Ah, iba a ser lo que tú quisieras, me iba a relajarle el abrazo. El Kevin también agarra, el Kevin también le di de, de, de así de regalo y de beso y eligió el del beso. ¿Habes así otro regalo? Eso me gusta, que sean, que sean miles. ¿Y hubiera sido otro regalo? Sí, el que tú quisieras. Entonces, el que es tuyo, tomo. Ese es mío, sí, no, pero te iba a dar otro regalo más aparte, pues. Sí. Pero ábrelo hasta ahora. ¿Este quién es? Mío. Fui, Mariana. Levántalo, viejo. No, así no. Abre la de esta, la cajita, lo de arriba. No, así, así. Esto, pues, es que no es empacado, eso sí es caja. Es caja. ¡Uh! Te traigo bien vestido, dijeron la Ana. ¿Te traigo bien vestido? Le dijeron que ahí seguro vas a darme cuidado con el perro. ¡Ay, mi amor! Os robamos falta dinero ahí el... De calcón. No, es de calcón. ¿Te traigo bien vestido? Sí. Otra que te robó dinero el calcón. No, esta le voy a darme. Mira que mi madre la valía está todo en la mesa. ¿Y este color? ¿Por qué? Está bien bonito, pa. Te vas a ver más blanco. Está bien bonito, ¿no? Con el salmón. ¿Y no tienes de ese color? No, tengo ninguna playera de ese color. No, pero compro una cachucha también. Ah, pues te la vamos a regalar también. ¿El año? ¿Ya es todo? ¿Y el mío? Yo creo que no me lo ibas a dar, porque había perdido. No, y voy a ver un drama más pobre. ¿Ya lo puedo abrir? Sí, ya. Ay, no te digo que no se niña. Voy a contar, voy a contar. Yo tenía la caja esta de mi papá ahí en la casa, pues. Porque como estos dos hombres son bien metiches, el regalo de mi papá fue y lo escondí ahí en mi casa, el regalo de el Kevin vino y lo escondí para acá. Ay, y el Kevin miró esta caja ahí en el clóset de abajo y dice, me dicen, el baño me está dando. Entonces me dicen. Pero ahora. Ahora me dice el Kevin, pues yo ya sé que me vas a regalar. Y yo, ¿qué te voy a regalar? Pues allá abajo tú la caja de unos tenis de Che Gabbana que todos me dicen, no son tuyos. Le dices, ¿dónde me va a parar? Te trae descalzo la Ana. ¿Tienes una mordida con tu agua en el pastel? Una mordida, mi amor. Ya le dio con el Kevin, ahora contigo. ¿Dónde es tu mamá? Que le es mi chocho. Eso si le gusta ella, ya, 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 ya está acá. ¿Tiene mucho dulce? No, me lo voy a querer. ¿Tiene mucho dulce? ¿Dámelo? Mordida, mordida. Ay. Ha estado fabuloso el día del padre, ¿verdad? Muy fabuloso. No existió la dieta. No existió. Claro que no existió y no va a seguir existiendo porque ahorita vamos a ir por alguna chucharía después de esto. No, pero mi hija va a ser gracias un martillo. Ah, sí, está bien, yo también. Te acompaño. Me tiene asustada porque ha sobrevivido con este outfit todo el día. ¿Qué, mi amor? ¿Qué es eso? Vino a visitar a su abuelito, al mero jefe de los pollos, el mero mero. Y le está haciendo su cagadero. Hasta rimo. Y ve su agrola, Ania. Está lavándose las manos. Muy duro. Está lavándose las manos, ya, mamá. Ay, me está haciendo pasajero. Ay, joder. Mira, está lavándose las manos, ¿ya viste? ¿Eh? Ay, está lavándose las manos, ¿ya viste? Mira, mira. Por traviesa. Déjeme eso ahí. Mira. Ay. Cómo la mira, cómo la mira. Se imagina. Póngase a limpiar. A ver, ahora limpia el cochinero que hizo. No, usted. Así. Así, mira. Limpie. Ya estamos en los penúltimos papelitos. Elige uno. No alcancé a leer. Ay, sí, yo también. Ni que fueras flash. No alcancé. Elige uno, pues. Por unos toquitos. Es que el otro, mira. ¿El otro qué decía? Decía, vale, por una crepa de la compañía. Íbamos a ir. Pero como ya no se nos hizo tarde. Fíjate el destino. ¿Qué hizo? ¿Cómo estuvimos tarde con mis sueños? El dueño y eso. Ya no alcanzamos a comprar nada de crepa. Pues vamos a pedir nuestros tíesquitos. Y tiene que ser esfuerzo. No, ¿qué quieres? Lo puedes cambiar por lo que tú quieras. Un raspadito. Un raspadito. ¿Tienes raspados? Sí. ¿De qué tienes? Tengo leche quemada, vainilla, rosa, fresa, piña, mango, coco, guanaba, nariz. ¿Qué, qué, 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 qué? Unos chicos de leche quemada, güey. ¿Con lecherita? Bueno, sí. Ya estamos en la casa. Ya vamos por el último papelito. Los últimos papelitos. ¿Estás emocionado? No te está temblando el quejito arís de la emoción. Ahí va. Ponte de lado, amor. Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Ahí está. ¿De ladito? De lado. No voltees. Arriba o abajo. Sí. Arriba, pues. Con final feliz se refiere a comernos unos tostitos con chamoy o algo así, ¿no? Porque no vayas a pensar tonteras. No, por lo tanto, pues yo quiero un masaje. Pero, pero, ¿qué decía el otro? Sí, pues ya sabía, por eso te dije, güey. Pero, mira, está bien, mira, porque el facial, pues, me hace falta. Y el masaje me lo debes. Entonces, pues, ¿me entiendes? Chingaste de todas maneras, güey. Claro. El facial te lo voy a hacer de una vez. Porque, de lo otro modo, el masaje yo ya lo tenía pagado. ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo? El video del acuario. ¿Qué pasó? Que yo pagué los boletos y te lo cambié por un masaje. Ah, o sea, que andamos echando las cositas en cara. Para eso me gustabas. Corriente, 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 corriente. Cuando te dije, dijiste, ay, perfecto. Te agarró de recinto y te fuiste. Hipocrita. Está bien, pues, te voy a hacer las dos cosas. No vas por ser el día del padre. Con eso. Ya me voy porque tengo que ir. ¿A dónde? Hablar con el chapo. Sacar el topo, bye. Es de colágeno esto. ¿Te cuento la historia de esta mascarilla? A ver, pues échalo. Haz de cuenta que fuimos a la plaza y traía un billete de 500 y la máquina para pagar el boleto para salir de la plaza llega a la ceiba. Cuando te agarró un billete. ¿Qué sé yo? No traíamos feria ni la Fátima ni yo. ¿Y por qué la compraste? Pérate. Todas las tiendas de ahí de alrededor que quería que me feriara, nadie me quería feriar porque todos decían que no tenían feria. Entonces me metí una tienda y compré lo más barato que había y era esta mascarilla de 65 pesos. Y su destino, fíjate lo que fue llegar el destino de esta mascarilla. ¿Cómo vas a eso? Al día del padre. Sí, porque esta la compré en Sephora. Esta sí fue planeada. Esta no fue planeada. ¿Y esa cuánto costó? Esta. No sé, como 70 pesos también, 100 pesos. Ay no, el costo es lo de menos, lo importante. Debe estar helado. Lo importante es, es... Antes nos poníamos más seguido por la de esta mascarilla. Antes nos pasábamos poniendo mascarillas. De lichi, ¿te acuerdas? No eran de lichi, era de granada. Sí, pero no recuerdo yo nunca habernos puesto de lichi. No era de granada que venía... Estás inventando. Venían un empaque azulito. Este es de colágeno, te sirve porque tú ya no produces tanto colágeno, porque ya estás anciano. Y chaval, a mis 20 años, no me he producido esa engadera. ¿Cómo se me gabe? A ver si me quedo. Sí, este pedo es así. ¿Y no se le quita nada? No. Ay, a ver, me está bien helada. Ay. Yo digo que se quita esta cosa. ¿Te estás sabiendo? Sí. Ay, 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 ay. Fíjate. Ahí está ahí, ya respiras. A ver, venía la boca. ¿Si está agarrando bien ahí? No sé, se va a saber. A ver, entre... Me desespero, ¿eh? Ahí está. Y ahora, es que... ¿Qué sale? Oh, lo madre. Estoy en el lado. Ah, es que es la misma. Ay, si no. Que no me viera así. Fue mi suscriptor. Acá está en una sección diferente. No son cuicas ni nada de eso, pero... La última rata que no me ha hecho. Es la versión familiar que el Kevin no les enseña. Este, papi, si miras este video, era mentira lo del final feliz. De verdad, sí vamos a ver ahorita. El final feliz vamos a ver Netflix con... ¿Verdad? Sí, todavía está bien. ¿Cómo te lo pasas? A todo dar, no. Es como que me está entrando liquidito este ojo. No, no te va a pasar nada. De la mascarilla. ¿Es colado? Calamelo, un poquito. Bueno. La mascarilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos hablando de la mascarilla. ¿Te gustaban tus reales? Sí. Ya platicando así como en... En comadres en la noche. Si no, mamá, lo voy a medir. ¿Ustedes? ¿Sí te quedan, mamá? Bueno, pues... Así les vamos a finalizar este video. Que se trató de consentir al papá de la casa. Y a mi papá también, por supuesto. Fumos con mi suegra y eso, pero ya no les grabé eso. Porque no sé cómo que se me fue el rollo. Me relajé, la neta. Ya estaba en otro mundo. Y hasta que salimos de ahí me me dio acuerdo, ¿eh? De que ya somos en la casa, como pueden ver. Muy relajadas. Muy relajadas. Muy relajadas. Hombre, es que ya me puse a dieta. Ya tiene que agarrar forma a este mono. Es que a mí me gusta. Ya me quiero arreglar los dientes también. Y así. Ya, amor. Muchas cosas, pues. ¿Qué? Pues no estamos en un en vivo, es un video. ¿Qué tiene? Estoy participando. Ay, gracias. Me encanta y te tengo que pagar como genico. Sí, dile adiós. Me pedirá a ti y luego lo finalizó. Espero que les haya gustado este video al lado de mi bello, sabroso y nalgón esposo. Nos vemos en el próximo. Y comenten cómo nos vemos con las mascarillas. Si nos ponemos más seguido. Hasta luego. Bye.